mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 22 de abril vamos a reflexionar cómo jesús está pidiendo al padre por ti para que puedas experimentar que eres colmado y abrazado por el espíritu santo para esta reflexión tomamos del evangelio de juan capítulo 14 versículo 16 y yo rogaré al padre y él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes palabra del señor este versículo donde jesús ruega al padre para que recibamos al espíritu santo ese era el contexto de la obediencia a dios juan fue uno de los discípulos más obedientes a dios a pesar de que también tenía su carácter pero él afirma que el modo de demostrar el amor a dios es la obediencia de hecho fue la obediencia de jesús con la cual es modelo y demostró cómo amaba al padre también nuestro amor a dios se manifiesta a través de la obediencia a lo que dios nos pide pero para poder comprender esto como ya hemos reflexionado anteriormente sobre la obediencia debemos ver que el verdadero amor también es fruto del espíritu santo juan no permite que el amor se convierta solamente en un sentimiento o en una emoción su expresión siempre está marcado por la obediencia conocemos y quizás nosotros muchas veces lo hicimos cuando a veces le decimos a alguien que le amamos que le queremos pero luego le producimos dolor o angustia a esas personas que decimos amar por eso también el espíritu santo quiere revelarnos esas incoherencias que puede haber en nuestro interior a veces hay jóvenes que dicen que aman a sus padres y sin embargo les causan preocupaciones y ansiedad hay maridos que dicen que aman a su esposa o esposas que aman a sus maridos pero que por la falta de atención el mal genio o el egoísmo ya veces le hacen la vida difícil a la otra persona por eso es necesario que jesús ruegue al padre para que seamos abrazados por el espíritu santo y podamos comprender estas situaciones o actitudes que alejan al espíritu santo de nosotros jesús nos ha enseñado que el verdadero amor no es nada fácil se muestra en las acciones en los gestos en la docilidad en el diálogo en el perdón y todo esto abrazado por el espíritu santo por eso jesús no nos deja solos para luchar en la vida cristiana dijo que nos mandaría al paráclito aquí aparecen diversas traducciones cuando se refiere al espíritu santo y en los días o meses siguientes veremos otras términos con los cuales se refiere la sagrada escritura al espíritu santo por ejemplo uno de ellos es auxiliador es como una traducción de el término griego paráclitos que lo traducimos como paráclito también se lo traduce como aquel que consuela que trae la consolación a quien pasa por angustia o desolación otros lo llaman el valedor o abogado defensor en definitiva el espíritu santo trabaja a tu favor te ayuda a que te sientas reconfortado quizás también podríamos decir que es el reconfortador aquel que hace que te sientas bien en tu interior por eso jesús nos invita a confiar en su oración al padre para que el espíritu santo colme nuestra vida jesús incluso dice si continuásemos con el texto bíblico que el mundo no puede reconocer al espíritu y cuando él dice el mundo se está refiriendo esa parte de la humanidad que vive como si no hubiera dios quizás en tu familia y personas que viven como si no hubiera dios seguramente en tu trabajo en el lugar de estudio de tu barrio y sin embargo dios los ama tanto pide el espíritu santo para ellos para que el espíritu santo los comience a conducir y los ayude a sacar los mecanismos de defensa con los cuales a veces racionalizamos a dios y le impedimos que nos toque nos sane nos convierta el espíritu santo no entra en ningún corazón rompiendo puertas él llama suavemente y espera que se le abra pero nosotros podemos acompañar al espíritu santo llamando a esas puertas intercediendo por esas personas recuerdo el caso de una señora que se lamentaba de que su esposo no era afectuoso se quejaba de todo tenía mal humor y ella después de un retiro espiritual que tuvimos tomó la decisión de que cuando su esposo dormía le imponía suavemente una mano sobre su cabeza y pedía el espíritu santo sobre él ella comenzó a notar que su marido se levantaba de mejor humor empezó a tener gestos de afecto de ternura hacia ella y un día le dijo quiero acompañarte a la misa hoy ese matrimonio está sirviendo a la iglesia por el poder del espíritu santo y la intercesión de una esposa que junto a jesús clamaron al padre para que el espíritu santo llegase a ese hombre tú también puedes hacer esta experiencia oremos espíritu santo hay quienes justifican la falta del poder espiritual por los pocos milagros que se realizan en proporción con los que sucedían al comienzo de la iglesia y que leemos en los hechos de los apóstoles hay quienes buscan argumentando que tu espíritu santo en la actualidad has cambiado tu manera de obrar sin embargo jesús nos prometió que el padre nos daría tu presencia para que estuvieses siempre con nosotros por eso santo espíritu tú eres el mismo hoy y siempre y estás con nosotros en estos momentos tu fuerza no ha disminuido sino que lo que ha mermado es nuestra intimidad contigo que nos debería llevar a no prestarle la necesaria atención porque muchas veces ponemos nuestra atención en cosas secundarias que no satisfacen lo más profundo de nuestro corazón por eso hoy te pedimos espíritu santo que clamemos al padre junto a jesús especialmente para que ese poder que viene de ti de tu divina presencia se derrame en esas personas por quienes queremos interceder hermano hermana puedes escribir el nombre de esas personas y oremos los unos por los otros para que jesús le imponga espiritualmente las manos y esos hombres y mujeres niños, jóvenes, adultos reciban la experiencia del espíritu santo colmando del amor de dios el señor está contigo que te bendiga dios que es padre hijo y espíritu santo amén hasta mañana si dios quiere y y y y y